Oh, no hay manera de pasar. Déjame ver cuál es la entrada. Hola, mami. Hola. La cantidad de deportistas que hay aquí en el centro del parque. Germán, tienes que poner una vez para cruzar. Ven detrás de esto, ven. Germán. Ok, ahí cruzando. Tengo que esperar para que pasen las bicicletas. ¿Cuál es la mejor manera de entrar? Seguir a la línea que viene. Gracias. Ya llegando, llegando, miren un poquito. El centro del parque. Una caminata de verano. Disfrutando el sol. Vamos a disfrutar con la buena mujer. de la miña. No hay ninguna cosa. Aquí hay gente con bicicletas. Es muy común acá. De ahí puedes venir al centro del parque. No hay gente que esconde locos a la cara. y yo acá con mi chubre oh my god, ya está en línea oh my goodness ¿en línea? es en línea oh my god, mira la línea esto es tan ridículo ok, vamos a hacer nuestra cola mira la cantidad de gente que hay vamos a ver la gente esperando para ingresar al Summer Stay donde se va a presentar la India en día de hoy ahí está el Summer Stay son los cabellitos son los cabellitos en tropas muy conocidos, muy famosos uuuu vamos a hacer la cola nos vemos mucho buena nos vemos mucho buena y y